¡Adiós! Y los invitamos a cambiar el lugar y hacerlo a la playa y les encantó la idea. Este evento, domingo 1 de diciembre, en el Playón Recreativo de Puerto Madryn, al lado del Muelle, convoca a bateros de todo el país, de todos los niveles y de todas las edades. Como para que se den una idea, el más pequeño inscripto tiene 3 años y hasta ahora el batero más grande tiene 69. No hay límites de habilidad, o sea, no importa si recién empezaron. La única exigencia, por así decirlo, es que tengan su batería acústica, que es lo único que tienen que ir. La inscripción y la participación es totalmente gratuita. Vamos con toda la energía y vamos a decir que va a ser masiva, que vamos a tener muchos bateros, con la guiada de estos dos grosos arriba del escenario, a los cuales previamente, ya que estoy, lo tiro, hasta el 20, 23 más o menos de noviembre vamos a estar recibiendo inscriptos, ya que cada baterista va a recibir algunas cosas especiales, así que tratamos de tener todo lo más organizado posible. Que sean muchos bateristas para estar tocando al unísono con ellos ahí, en el Playón Recreativo al lado del mar.